¿Qué es lo que tengo, doctora? Y esa rodilla está un poco resentida ¿Resentida? ¿Qué le decís resentida a vos? Vos sos la resentida, que seguro que estuviste porque te obligaron tus viejos porque van a ser nunca lo que te editaba el corazón que no te estaba llena de guita porque lo único que te importa Eso te hace resentida, que no tenés sentimiento Forra, 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 forra hija de mis putas Resentida y súper agresiva Le voy a pedir por favor que se retiren los dos